¿Qué es la Iglesia de Antioquía? Para agregar de complejidad al asunto, tenemos las Iglesias Católicas Apostólicas Ortodoxas, como por ejemplo la de Antioquía, que desde el punto de vista arquitectónico es muy importante, porque ustedes la van a ver en la sede de la Avenida Canning, hoy Escalabrín y Ortiz. La Iglesia de Antioquía viene, como ustedes saben, cuando uno escucha las primeras lecturas, las lecturas de la carta del apóstol San Pablo, los cristianos de Antioquía o de Éfeso, son comunidades que se convirtieron muy tempranamente, incluso mucho antes que Roma, de manera tal que ya desde el tiempo incluso de Jesús, o muy pocos años después, ya era una comunidad cristiana activa. Por lo tanto, por eso señalamos lo que era la pentarquía del Imperio Romano, las ciudades que ya eran centros cristianos en los primeros años de la expansión del cristianismo, Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. Fíjense la complejidad del asunto, que la Iglesia Católica Apostólica de Antioquía, el árabe es la lengua, y que responde a la comunidad de Siria o del Líbano, o de Palestina, que en la zona de Canini y Córdoba es muy fuerte. Entonces, qué interesante es ir conociendo, ¿no? Son iglesias que son de gran tradición católica, no romana vendría a ser, ¿verdad? Pero que habla árabe, no griego, ni latín, ni el idioma de origen, ¿no? El árabe. Entonces, interesante el árabe como lengua. Otra característica peculiar, que la mayoría de los creyentes están fuera de su lugar de origen, están en la diáspora, en América, ¿no? La mayoría está en América. Y la inmigración en nuestro país, vos que sos de Mendoza, también habrá una comunidad, seguramente. Familia de Siria y Libanes. Ah, mira. Bueno, lo que, acá, como existía el Imperio Otomano, se le llamaba por genérico turco, ¿verdad? Equivocadamente, porque justamente era, lo único que unía era el Imperio Otomano, ¿no? Donde el poder estaba en Turquía, pero por supuesto que había una gran diversidad cultural. Sirias, libaneses, palestinos, de fin del siglo XIX, en Argentina, ¿no? Y cuando analizamos el tipo, bueno, este es el mapa que habla de la época de Justiniano, ¿no? La Pentarquía, ¿no? Donde comenzaban los concilios, cómo se empezaba a organizar el cristianismo a nivel global. ¿No? Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma, ¿no? Muy posteriormente. Entonces, la comunidad de Antioquía, Medio Oriente, muy maltratada, tengo entendido en los últimos años, muy perseguida, el mismo Papa Bergoglio, fíjense, se ha manifestado solidario por los masacres y los ataques a los cristianos de Medio Oriente. Así que, digamos que, esta cuestión que hablamos de la hipótesis de conflicto, de las masacres, de la persecución, es muy actual en particular. Bueno, Catedral de San Jorge, también, si es catedral, ¿no? Corresponde a un obispo, a un jefe. Vamos a encontrar una estructura muy particular, porque no es una cúpula sobre pechinas. ¿No? Es una iglesia, también, que está entre medianera, porque está en una avenida de gran circulación, donde hay una colectividad de origen importante, ¿no? Que es en Palermo. Esta es una imagen, un trabajo práctico de un alumno de otra universidad. Arquitectura propia, también, de la región, arquitectura de nostalgia. En el interior, sí vamos a tener las pechinas, que en general puedan responder, como son cuatro, a los cuatro padres de la iglesia, a los cuatro evangelistas, ¿no? Tambor, proliferación de imagen, iconostacio, ¿no? El iconostacio, en este caso, sí hay asientos. También es una colectividad muy activa, minoritaria. Hay bastantes inmigrantes, ¿no? De origen sirio, libanese, de manera tal, que no es tan pequeña como la Serbia, en nuestro país. Y la característica, que es lo que es más llamativo, es justamente que vamos a encontrar las cúpulas que... El problema de las cúpulas en nuestra ciudad es que tienen que tener un mantenimiento constante, porque si no, como no está revestido de materiales nobles, como en su comunidad de origen, es simplemente una pintura con alguna purpurina, con algún material que le pueda dar brillo, que se deteriora rápidamente. Esto es frecuente que vemos en distintas iglesias con cúpulas, ¿no? No están revestidos de materiales nobles por razones de economía. Bueno, entonces estamos haciendo un recorrido por algunos templos ortodoxos, ¿no? Ahora nos vienen los armeños, por eso no sé si querés que haga una breve introducción y tomar la palabra de corazón, lo digo, porque la comunidad armeña es una de las más importantes y complejas también, porque hay distintas ramificaciones que ahora vamos a nombrar. Gracias.